¡Suscríbete al canal! ¡Ay, es que me voy a hacer los dos, los dos, los dos, los dos! Quizás esta noche es la noche ideal, quiero sentirme viva una vez más Este caso es realidad, es de vida o muerte, necesito un buen amor urgentemente ¡Ay, tremenda soledad! Nosotros nos llevamos a su lado, el tiempo yo te lo compuse Y yo estoy viviendo y llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Hoy a pasar tengo y tuve, por la opción, que es muy rico ¡Jolé, llolé, llolé! Noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche Ahora soy yo, mi reforzé, mi reforzé, mi reforzé No sé si es vuelta, es vuelta, es vuelta, yo olvidé Y te perdoné, y no puedo hacer Ya hay nada por ti, ya hay nada por ti, ya hay nada por ti Querida, por lo que quieras tú más bien Más compasión es mi soledad Vida mi soledad, vida mi soledad De lo que quieras tú más bien Querida Querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú puedes viejas Quiero ser tu amor, Tomás, este amor me da su vida De la ser del corazón, el corazón me lo diga Que estés enamorado, quiero decirte mi mamá Que no esté poquito a tiempo, que no estoy contigo Quiero ser el mensualario, de la guardia con mi vida Lomando del beso, del beso, del beso, estoy muriendo a usted Quiero sentirme sus besos, tus manos que me acarician Quiero comprobar que digo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho Que es el amor que usted siente En la ser del corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!